Hola, soy Simone y estudio la carrera de negocios internacionales y mercadotecnia. Vine desde la Universidad de Milano Bicocca, que está en Italia, Milano. Lo que me gustó más fue ser parte de un campus y todas las actividades extra que puedes llevar aquí, como de cocina. Me gustó mucho un edificio de innovación donde me ayudaron a desarrollar mi proyecto e ideas que se pueden volver como una empresa. Además, me gustó mucho el tema de turismo y empezó mi proyecto de turismo y me apoyaron muchísimo en el edificio de tecnia donde me están dando muchas asesorias, coaching para desarrollar mi empresa. Me gustó mucho la relación con los profesores, una relación casi de amistad. Los profesores te apoyan, te ayudan, y las clases son interesantes. Igual llevé una clase de innovación que me gustó mucho, donde hicimos mucho trabajo de grupo, en equipo, y me ayudó mucho. Aprendí mucho sobre la cultura latina y, en este caso, la cultura mexicana. Igual tuve chance de acercarme a la cultura maya y descubrir sus tradiciones reales. Igual, gracias a la NAMAC Maya, me acercaron a unas empresas donde pude hacer unas prácticas en mercadotecnia. ¡Gracias de la Bicocca! Vi consiglio de hacer esta experiencia aquí en México, en la Universidad de Navajo de Maya. La medida es súper tranquila, segura y hará una experiencia increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!